Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo afilar unas tijeras de peluquería. Estas tijeras son muy delicadas porque tienen una geometría muy precisa que es necesaria para conseguir el mejor corte posible para cortar la queratina del pelo con un corte suave y uniforme. Entonces, a la hora de comprobar el filo, tenemos aquí un papel y vemos que cortan perfectamente. ¿Verdad? Bueno, pues no. Si mojamos el papel, que es un truco para ver de verdad si tenemos un filo fino, vemos que estas tijeras, a ver si no se me revuelve mucho con la cámara por aquí, vemos que estas tijeras no cortan en absoluto. Machacan el papel, lo desgarran, pero no llegan a cortar. Y esto es precisamente lo que tenemos que corregir. Las tijeras de peluquería lo más normal es que tengan un pequeño tornillo que nos permita separarlas en las dos láminas que las componen. Una vez separadas, tenemos estas dos láminas que forman cada una de las partes de las tijeras. Si vemos, son dos partes exactamente iguales, solo que una se enfrenta a la otra y esto es lo que nos da las dos superficies de corte enfrentadas. Pero realmente vamos a trabajar con dos superficies, con dos estructuras que son iguales. Dentro de esta estructura tenemos dos zonas que son en las que nos tenemos que fijar. Una es la parte posterior, que tiene una geometría prácticamente igual que la de los cuchillos japoneses de un solo bisel por la parte de atrás. Es decir, son planas, pero con una concavidad que permite trabajar muy bien el lateral del filo una vez que hemos terminado de afilarlo. Y la otra parte, que es sobre la que más vamos a tener que insistir, es el bisel de la lámina de corte. Prácticamente, como digo, son iguales a un cuchillo japonés de un solo bisel. Como son dos piezas iguales, el afilado de cada una de ellas va a ser igual. Vamos a empezar por la que prefiramos y para afilarlas lo que vamos a utilizar es un sistema de afilado de ángulo guiado. Un sistema de precisión, que en este caso es el hamstone. El hamstone tiene un módulo que se le puede colocar sobre la plataforma principal, quitando la pinza sobre la que normalmente afilaríamos cuchillos. Y la principal diferencia que nos da es el cambio del ángulo en el que se sujeta la pieza. Cuando nosotros afilamos un cuchillo y tenemos la pinza en horizontal, cuanto más levantemos este brazo de afilado, cuanto más lo levantemos sobre esta vertical, me refiero, más abierto va a ser el ángulo. Es decir, si tenemos el cuchillo así, cuanto más lo levantemos, nos va a dar un ángulo más grueso y que va a cortar peor. Cuanto más lo bajemos, nos va a dar un ángulo más fino. Si nosotros giramos 90 grados esa pinza y la ponemos en vertical, como vamos a hacer con el módulo de afilar tijeras, es al contrario. Sobre la vertical, cuanto más levantemos el vástago, nos va a dar un ángulo más fino. Y cuanto más lo bajemos hacia la horizontal, más le vamos a matar el filo. Por eso a mí, al afilar tijeras, sobre todo las de peluquería que necesitan un filo muy fino, me gusta poner la guía del vástago a lo más alto que nos dé. Una vez que tenemos esto aquí, lo que tenemos que hacer es colocar nuestra tijera, ajustando con estas tres piezas metálicas las dos de los lados para ajustar la posición de nuestra rama de la tijera, y la central es la que nos permite fijarla y que no se nos mueva. Esto es ir haciendo pruebas, moviendo estas dos piezas hasta que al colocar la rama nos quede horizontal. Nos quede horizontal el filo, que es lo que nos interesa trabajar. A continuación, lo que vamos a hacer es pintar el bisel, como siempre, con un rotulador. Aquí nos da igual que desaparezca el rotulador en unas zonas o en otras, siempre y cuando lleguemos a comer toda la línea del rotulador de la zona del filo. Si ya aprovechamos y le hacemos un bisel uniforme, mejor que mejor, pero lo que nos va a dar la variación en el corte va a ser justo en el filo, justo en el borde en el que se cruzan la parte posterior con el bisel de filo. Hay dos cosas que nos pueden deteriorar el filo en una tijera tan delicada como esta. Una es el desgaste que tenga esa línea que vamos a trabajar, y otra es la deformación que pueda tener a base de haber ido cortando, de haberse ido machacando y doblando el metal, que realmente a escalas muy pequeñas, el metal es un material plástico, un material que se deforma. Nuestra forma de trabajo va a ser siempre la misma, vamos a desbastar toda esa parte de metal con abrasivos, siempre teniendo en cuenta que no podemos bajar a un abrasivo de un número muy vasto porque si no arruinaríamos el bisel, le dejaríamos marcas muy groseras, marcas muy gruesas sobre ese bisel. Lo más fino que deberíamos utilizar, es perdón, al contrario, lo más vasto que deberíamos utilizar es un grano 400-500, que es relativamente fino para comenzar. Una vez que tenemos esto, ajustamos el sistema del hubstone con estos dos tornillos para asegurarnos de que no nos salimos, de que no hacemos pasadas sobre el bisel de la tijera con una zona que no tenga abrasivo, es decir, ajustamos esta longitud con estos tornillos. Aquí vemos que este extremo me queda bien, y aquí este todavía podemos alargarlo un poquito más, hasta aquí, perfecto. Y el sistema es sencillo, vamos a desbastar material hasta que hayamos comido todo el rotulador de esa línea de látex. Una vez que hemos insistido un rato, veréis que hemos hecho desaparecer, bueno, es un poco difícil apreciarlo en el vídeo porque en planos tan cortos se está volviendo loca la cámara, pero veréis que ha desaparecido todo el rotulador, excepto de la parte más cercana al filo. Entonces tenemos que insistir hasta hacerlo desaparecer todo, utilizando el mismo sistema que hasta ahora. Ir pasando, ir haciendo un nuevo bisel, e insistir hasta conseguir notar la rebaba por el lado posterior. Una vez que le hemos hecho un nuevo bisel a las tijeras, trabajándolo entero hasta el borde del filo, hasta el ápex, y le hemos sacado rebaba por la parte posterior, lo que tenemos que hacer es quitar esa rebaba. Para ello yo voy a utilizar una superficie completamente plana y con un gran poder abrasivo, pero con un abrasivo fino. Es decir, voy a utilizar una placa diamantada de la marca DMT con diamante fino, con diamante fine. Este es un sistema de doble cara, cosy fine, siendo el azul más vasto y el rojo más fino, que nos permitirá trabajar con diferentes estados de las tijeras. Estas están en muy buen estado, por lo cual no necesitan empezar con la parte vasta, pero hay algunas que tienen el borde por la parte de dentro muy deformado, de haber cortado durante mucho tiempo sin mantenimiento o de haber cortado algo que no se debía. Y ese metal, que cuando es muy finito, cuando hay poco metal, se comporta como un material plástico, como decíamos antes, pues a veces se dobla y hay que comerle una gran cantidad, relativamente hablando de grandes cantidades en términos tan pequeños como estos, con el diamante azul. En este caso, como digo, no es necesario, pero sí es verdad que merece la pena nombrar estos casos en los que puede ser necesario quitar metal suficiente como para devolverle la forma. Aquí es simplemente quitar la rebaba. Para ello vamos a apoyar la parte posterior en plano, incluyendo también esta zona de aquí, para que no nos quede un escalón entre esta zona y la lámina de las tijeras. Y vamos a moverlo hacia delante y hacia atrás, respetando siempre esa planitud. Muy suave, haciendo poca presión. En este caso es preferible hacerlo a más velocidad, pero con menos presión, que apretar más y hacer menos pasadas para intentar quitar más material. Cuanto más suave lo hagamos, mejor se comportará el metal de las tijeras. Como vemos, enseguida están apareciendo las marcas de esta concavidad en la forma de que estamos quitando solo metal de los bordes. Cuando tengamos un borde brillante a lo largo de todo el filo, perdón, habremos terminado. Una vez que hemos aplanado la parte posterior y que hemos quitado la rebaba, volvemos a fijar la rama de la tijera en el soporte del hubstone y vamos a proceder a continuar pasándole abrasivos más finos. Ahora le voy a pasar un mil y un dos mil. Se los voy a pasar seguido sin quitarle la rebaba para evitar desgastarle mucho material de la parte posterior. Cuando afilo estas tijeras, suelo quitarle la rebaba después del abrasivo más vasto, porque es el que nos da una rebaba más vasta. Luego los dos siguientes se los paso sin quitarle. Y en el último, después de pasarle el tres mil, que sería el último grano que le voy a pasar, sí que se la quito para que quede perfectamente limpio. Y se lo paso con mucha suavidad por encima de la placa diamantada para intentar cambiar lo menos posible el microserrado del ápex, porque el diamante con el que aplano siempre es un poquito más vasto que el que le paso con el hubstone. Si tuviera un diamante ultra fino en placa plana, le podría quitar la rebaba tantas veces como quisiera. No es el caso, tampoco es necesario, son diamantes caros, que en este caso no nos aportan mucho, con lo cual con este pequeño truco que os cuento, se puede hacer sin problemas. Mismo sistema. Una breve nota antes de continuar con esto. Aquí ya tenemos el filo hecho. Aquí no le vamos a cambiar el filo con estas piedras. Lo que tenemos que hacer es pulir la superficie del acero, pulir los surcos tan gruesos que nos ha dejado la placa del 500, y para dejar un acabado mucho más fino que se transforme, que se transmita al borde, al ápex del filo, como una microsierra con dientes mucho más pequeñitos y mucho más juntos, que eso nos da una línea lo más recta posible, que es lo que nos interesa para cortar de un solo tajo con suavidad la queratina del pelo. Le he pasado ya el 1000 y el 2000, le he quitado la rebaba, y vamos a pasarle ahora la placa del grano 3000. Con esta placa, al ser la más fina, me gusta hacer un trazo de afilado continuo, es decir, afilar la mayor longitud de una sola pasada, en vez de ir insistiendo poquito a poco a tramos como hemos hecho en las anteriores. Esto es gusto personal, no sea ciencia cierta si mejora la calidad del filo, pero a mí me da la impresión de que sí, así que por eso lo hago. Bueno, pequeño truco cuando hagamos esto, como al hacer pasadas continuas golpearemos el lateral de las tijeras, haremos esto, oís el tac-tac-tac, pues eso es el golpeteo contra el lateral, para evitarle ese sufrimiento a la tijera, para evitar ese desgaste innecesario en el lateral, podemos colocar el pulgar como tope. Ajustáis para que no golpee contra el lateral, y es una forma de marcar hasta dónde va a llegar el movimiento. No os haréis daño, no os vais a cortar, y le vais a ahorrar a la tijera que el golpe se lo lleve este canto de aquí. Insistimos un poco, con las otras dos placas previas, algo menos de un minuto con cada una, lo suficiente como para cambiar la superficie del bisel de filo, lo suficiente como para cambiar esos surcos más grandes que dejan los abrasivos bastos por unos surcos más pequeños, con este igual. Insistimos, muy poquito. No hace falta más. Lo sacamos, y lo llevamos de nuevo a quitarle la rebaba. Para quitarle la rebaba, en este último paso, la geometría de la parte posterior ya la tenemos, la geometría del bisel ya lo tenemos, pasamos con mucha suavidad, acariciamos la superficie del diamante, simplemente para forzar a esa rebaba a que se desgaste y se rompa, pero no para cambiar nada de la geometría global de las tijeras. Acariciamos la superficie y acabamos con una superficie muy lisa, muy pulida. Y ahora que hemos repetido el proceso en las dos partes, solo nos queda volver a unirlas. Y después de todo este trabajo de afilado, nos queda la prueba definitiva. Si nos cortará el papel de cocina mojada. Esto es blando como el solo, y se deja aplastar antes que cortar si las tijeras no están bien terminadas. Como veis, hace un corte limpio en toda la superficie del papel, en toda la longitud de las tijeras. Tenemos aquí un poquito de pelo para probar. Como veis, lo corta sin esfuerzo. Aquí no hay pelo entre nuestras tijeras recién afiladas después de una sesión de cuidado y mantenimiento. Vamos a ver si así conseguimos que se vea bien. No sé si la cámara lo captará bien, porque es muy, muy finito. Pero nos lo corta sin problemas. Y esto es lo que nos interesa en las tijeras. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!